¡Hola Invocadores! Llega la versión 13.18 que introduce a Briar, quien dominará la grieta con su hambre frenética, pero también con su inocente ternura. Tenemos pocos cambios de balance y una nueva colección de aspectos que nos impresionará con increíbles artistas callejeros, con un twist un tanto demoníaco. Por último veremos el trabajo de algunos de nuestros talentosos artistas y una nota sobre lo que nos espera en el mundo de los esports. ¿Están listos Invocadores? Yo soy Nubia y esto es Actualizando. Antes de hablar de Briar, es importante mencionar algunos ajustes necesarios para balancear el juego. Empecemos hablando de las mejoras. Gwen y Kennen necesitaban un impulso. Ahora Gwen cuenta con una mayor regeneración de vida y su pasiva inflige más daño en los monstruos. En cuanto a Kennen, su E requiere menos mana y su definitiva tiene un tiempo de enfriamiento reducido. Estos cambios deberían ayudarles a destacar mejor en las partidas clasificatorias. Irelia y Senna han tenido problemas en las peleas en equipo. Para Irelia se ha reducido el tiempo de enfriamiento de su definitiva. Lo que le permitirá moverse con más agilidad durante los enfrentamientos. En el caso de Senna, su pasiva ya no disminuye el daño de golpes críticos propios. Y su W aplica una acumulación de su pasiva, lo que la hace más efectiva en combate. Jarvan y Kane, dos junglas dominantes, han sido objeto de cambio para equilibrar su poder. Jarvan ahora inflige menos daño con su pasiva. Y Kane, en su forma de Darkin, obtiene menos curación de su pasiva y su definitiva escala con menos daño de ataque. Estos cambios deberían reducir su dominante impacto en las partidas. Irelia y Saia han estado en la cima de las selecciones en carriles inferiores, otorgando una gran ventaja a sus equipos. Para equilibrar esto, Irelia experimenta una reducción en la velocidad de movimiento de su E. En el caso de Saia, su vida base se reduce y su E tiene un tiempo de enfriamiento más largo, lo que debería darle a sus oponentes una mejor oportunidad en las partidas competitivas. La corona de la reina fragmentada es un objeto que no ha sido muy popular debido a su limitado uso. Para hacerlo más versátil y no limitarlo solo a enfrentar asesinos, se ha aumentado su poder de habilidad y la duración de su reducción de daño entrante, aunque en menor cantidad. Además, ya no otorga poder de habilidad cuando el escudo se rompe, lo que lo hace más estratégico en su aplicación. Después de varios días de suspenso, finalmente llega Bryar, con un enfoque único en su mecánica de curación. Bryar no tiene regeneración de vida, pero sus ataques y habilidades aplican sangrado que la cura en función del daño infligido. Su Q es fundamental para enfrentar a tanques, ya que además de inmovilizarlos, elimina completamente su armadura, lo que resulta en daño verdadero. La W de Bryar la envuelve en un frenesí, lo que la hace perseguir automáticamente al enemigo más cercano mientras inflige una gran cantidad de daño, lo que la hace una amenaza en enfrentamientos 1 vs 1. Su E le permite detener su frenesí y obtiene reducción de daño y regeneración de vida mientras lo canaliza, lo que la convierte en una habilidad clave para sobrevivir a las peleas. La definitiva de Bryar es asombrosa, ya que la enfrentan a un duelo 1 vs 1 hasta la muerte, al lanzarla contra un rival. La única manera de detenerla es que uno de los dos muera. Objetos como cercenador divino y danza de la muerte serán esenciales para brindarle el daño sostenido y la resistencia necesarias para sobrevivir y triunfar en estas situaciones. ¿Qué opinan de Bryar? Su estilo único de juego que es aterrador, tierno y carismático definitivamente la hará la favorita de muchos. Déjenos sus comentarios. La versión 13.18 nos trae una oleada de arte con los demonios callejeros. Cada uno de estos campeones ha abrazado su lado artístico y de una manera única y demoníaca. ¿Listos para explorar estas obras maestras? Empecemos. Doctor Mundo es un genio abstracto. Sus habilidades y ataques dejan explosiones de pintura que reflejan su alocado espíritu artístico. Rengar es un famoso artista que sabe esconder su arte para que al igual que las animaciones y efectos del aspecto, logren un efecto explosivo y sorprendente para sus fans. Brand es un espíritu travieso con un estilo bombástico. Usa la destrucción para crear belleza, como fuego salido directamente de la pintura de Aro Sol. Nico es joven en la escena, pero camaleónica en su arte, lo cual es brillante y colorido. Su definitiva es una explosión de color. Zaire es una diableza con estilo elegante y tribal. Sus flores cobran vida y su definitiva emerge como arte callejero vivo. Bryart estrena aspecto con locura y humor. Sus ataques y habilidades dejan rastros explosivos de pintura. Su arte es como ella, errático e ingenioso. Todos estos aspectos comparten una profunda apreciación por el arte callejero, inspirado en uso de colores explosivos, tipografías y grafitis. Se ven increíbles, ¿cuál es tu favorito? Aprovechando el esperado lanzamiento de Bryart, le pedimos a nuestros talentosos artistas que nos mostraran su arte inspirado en esta frenética campeona. Por supuesto, los resultados no decepcionan y escogimos algunos de nuestros favoritos para destacarlos en esta sección. Dagi Kat sorprende con esta preciosa ilustración estilo manga, donde vemos el lado más tierno e inocente de Bryart, con una técnica de color impecable e incluso un buen fondo. Esta ilustración parece sacada de un anime. Riot para cuando una serie de Bryart. Coy Arts plasma un lado totalmente opuesto de Bryart, con esta ilustración que impresiona por su uso de un contraste entre el negro, rojo y blanco, lo que refleja a la perfección la personalidad frenética de Bryart. Hay que destacar el impresionante uso de líneas expresivas que le dan un excelente efecto de volumen. ¡Gran trabajo! Con una técnica completamente diferente, Asgayer nos muestra el lado más hambriento de Bryart, usando una técnica que luce como trazos de pincel sobre un lienzo y un estilo que parece inspirado en un conocido anime, logrando un trabajo increíble que destaca por su originalidad. Por último, no podríamos irnos sin mencionar el excelente trabajo de todos los cosplayers durante la final de la LLA en Gamergy Ciudad de México. Realmente nos dejaron boquiabiertos con su impresionante destreza, técnica impecable y mucho amor por el League of Legends. Es un orgullo ver tanto talento reunido en nuestra región. En esta ocasión no pudo estar con nosotros el profe Andrés, pero tenemos una invitada muy especial. ¡Gracias, Nubia! Gush ya está a la vuelta de la esquina y el domingo pasado tuvo lugar el sorteo de la etapa de play-ins en donde Rainbow 7, el actual campeón de la LLA, estará representando nuestra región latinoamericana. Los equipos fueron divididos en dos llaves, una con fase de ganadores y otra de perdedores, dando así una oportunidad extra a lo largo de los play-ins. Durante seis días, ocho de los mejores equipos del mundo estarán compitiendo por un preciado lugar en la etapa de grupos donde podrán pelear por el honor y la gloria de ser el campeón mundial. Y nosotros como espectadores podremos disfrutar del mejor nivel del oncito, por lo que no querrás perderte ningún partido. No olvides estar pendiente de las redes sociales de la de eSports para que no se te pierda ninguna información acerca del sorteo y los equipos que estarán participando. Y con eso cerramos esta aventura quincenal. No olviden ir a darle mucho amor a nuestros artistas y cosplayers, así como apoyar fuertemente a Rainbow Seven mientras se prepara para awards. Yo soy Nubia y esto fue Actualizando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!